Estamos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética con su titular Jenny Acevedo que nos cuenta qué pasó en Salta. Estuvimos en el segundo congreso nacional de masajistas en la ciudad de Salta realmente muy bueno la calidad de disertante sobre todo con un contenido altamente académico la fusión de los distintos profesionales que disertaron para la comunidad de masajistas en general disertaron médicos, traumatólogos, licenciados en kinesiología donde se pudo ver justamente ese trabajo en equipo con el profesional del área de la salud en conjunto con los profesionales masajistas. Realmente me siento muy honrada porque tuve la oportunidad de disertar en dicha oportunidad y me sentí muy bien, muy útil y realmente ahora, el año próximo, somos sede aquí en Corrientes del tercer congreso nacional de masajistas. Seguramente para ustedes con un gustito especial porque esta filial es sede de la asociación de masajistas. Exactamente, ya funcionamos como sede de la asociación argentina de masajistas hace 8 años y realmente es una entidad muy seria que trabaja para que nuestra actividad pueda llegar a ser reconocida. Siempre digo y apoyo en todos los cursos, incluso te digo más, yo hago firmar a cada alumno un, digamos, un contrato de ética profesional en el cual figura que no debemos abarcar el área de ningún otro profesional. Siempre digo, si nosotros hacemos lo que debemos hacer dentro de nuestra actividad podemos totalmente convivir y trabajar en equipo con los profesionales del área de la salud. Saldo positivo en Salta, en Misiones, en Mendoza, quiere decir que CC se expande, se agranda. Exactamente, sí, ya allí en el congreso ya estuvimos hablando, porque la asociación argentina de masajistas tiene como 30 sedes en todo el país, fuera del país. Estuvimos hablando con gente de Ushuaia, con gente de Paraná, con gente de Rosario, de Buenos Aires, que realmente solicita nuestros servicios de ir a capacitar a distintas ciudades y eso realmente me llena de mucha satisfacción personal el hecho de poder ser útil con nuestras capacitaciones.